Melano para el gol, Melano para el gol, Melano para el gol, Melano para el gol, Melano... ¡Gol! ¡Gol de Lanú! Melano para el gol, les dije, Melano para el gol se concreta La contra tremenda de Lanú, bien conducida por el Marciano Ortiz El gol de Melano para empezar a caminar el partido 18 del segundo tiempo, Lanú le gana Banfield 2 a 0 en el Clásico del Sur Melano claramente lo señala Ortiz